Buen día gente de YouTube, un tercer vídeo referente a la Super Nintendo, su versión mini, este tributo a la gente noventera y ahora el vídeo va a mostrar algo que no parecía, tener modificaciones peruanas, sí modificaciones peruanas para los juegos de fútbol ya la personalicé mi Super Nintendo como pueden ver, el sonidito, el Julito Maraña o Juanito Alimaña pues si eres salsero puro 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 aquí he puesto una carpetita de fútbol y miren los juegos que hay, el fútbol excitante con la voz de Monchi que tenía su programa para niños en ATV pero no he encontrado ningún material referente a ese programa si lo llego a encontrar por casualidad lo compartiré en este canal y también el fútbol horrible Oye SS y también este de aquí de fútbol peruano Pichanga y los dos con la portada peruanasa, el mensaje horrible Oye aquí con el pibe en la portada y el super descentralizado con esta imagen del clásico, de quien fuera técnico también de universitario pero yo el juego que más disfrutaba era otro tercero que se los mostraré rapidito al finalizar el vídeo empezaremos con el horrible Oye para que vean, corre y sin ninguna modificación solo meter el juego, incluirlo y sin añadir ningún emulador extra ni nada, este ya lo he probado pero se los mostraré rapidito para que vean cómo corre va a ser simplemente necesario que dé el mensaje bueno no es con la voz de Monchi pero era su el mensaje que ella utilizaba y que siguió utilizando en buen tiempo en su carrera cuando hacía The Clown se los repito que con el mando original de Nintendo no puedes regresar al menú a cambiar de juego pero si puedes con el mando de Wii y eso se lo dediqué en un vídeo que ya está en el canal vamos a regresar para mostrarles que si corre el otro juego de la portada ganó el fútbol pichanga, bueno tiene la opción de pichanga que la pelota no sale para hacer el autopase vamos a ponerlo se me ofrece la mini consola y ahora sí, el super descentralizado en la Super Nintendo me gustaban los juegos de fútbol pero siendo sincero los disfrutaba más en la Play 1 jugando el Winnie 3 el Winnie 3 versión final con las selecciones clasificadas al Mundial de Francia 98 y el y el Winnie 6 el último Winnie que salió para la consola Play 1 pero estamos en Nintendo así que vamos a poner ahora va en serio no bien personalizado y no sólo en eso no sólo en la portada super descentralizado 1995 wow ya más de 20 años sí, más de 20 años este juego se me hacía difícil jugarlo aquí tiene la opción pichanga utilizando la palabra pichanga vamos a ponerlo rapidito pero no soy tan bueno en este juego en verdad que nunca lo fue y no, no lo disfruté tanto Tarty el Augustus Tarty quién iba a caer el único goleador peruano en una Copa Sudamericana y además campeón Carlos Cuquín Flores sí Cuquín, ¿no? ni siquiera ponen este Taflores, ¿no? o Flores, ¿no? pero bueno, como es pichanga no permite poner a los 11 pero vamos a ver qué tal se juega verdad San Agustín ¿no? un equipo de la capital también vamos a ver no, de verdad que no soy bueno en este juego pero de todas maneras para recordar esos viejos tiempos ¿no? y no se va a tener que modificar tanto la consola ni añadirle emuladores extras ni parches ni nada lo corre de frente en cambio para algún u otro juego sí te va a avisar que tienes que utilizar un parche o un modific o modificar más la consola pero ahora sí pasamos al videojuego que es mi favorito en Super Nintendo ahora sí pasamos al juego que en realidad se puede decir que más me gustaba más disfrutaba porque jugué bastante el International inclusive llegué a tener el KC pero haría más largo el video si también muestro el International que es prácticamente el más conocido bajo las bajo las ilustraciones de Konami que lo sacó en otras consolas también en su versión del International para el 64 que también lo pude jugar y para el y para estar para el Play 1 sacó el International pero el que más disfrutaba yo era el de aquí la portada que muestra este juego inclusive en el lugar en el lugar donde yo alquilaba videojuegos la utilizaban ahí como para jalar gente o para que uno pida el juego a su manera pero las portadas de antes no describían necesariamente el juego y este ya lo deben conocer no es el videojuego que yo más disfrutaba de los de de los del rol de fútbol solo vienen estas elecciones vamos a escoger Uruguay y todos se ven igualitos que curiosidad a los jugadores solo algunos rubios el color de piel sobre todo miren la de Estados Unidos parece el Barcelona que curioso la máquina va a jugar con un 3-5-2 y yo voy a jugar con vamos a jugar con cualquier formación 4-3-3 los jugadores no se sabe quiénes son por cuestiones no se acostumbra a utilizar los nombres originales en aquellas elecciones y en verdad para mí este es el juego que más me entretenía jugar en la Super Nintendo ya con esto corto el video los invito a que pasen por el canal y vean otros contenidos también tengo de videojuegos no me he metido gol de Estados Unidos tan rápido es que estoy primero gol que me meten tan rápido jugando esto de verdad que yo disfrutaba este juego pero no jugaba solo pues jugaba en versus con personas nos rotábamos en quién paga la hora o a veces venía alguien solo y yo terminaba de jugar y lo acompañaba también claro de mis conocidos de la zona de 2 a 0 con esto acabo el video y los invito a ver más contenido del canal de videojuegos y de otras curiosidades como comida o eventos deportivos así que hasta el próximo video y cualquier consulta referente a la Super Nintendo Mini también la pueden dejar y les responderé de manera gustosa hasta el próximo video pueden seguir en Instagram aquí pueden ver los links en Twitter Facebook o también los pongo en los videos y diferentes tipos de fotos con una jerga peruana postres en el Estadio Nacional más comida más comida el centro histórico curiosidades los videojuegos más de los videojuegos portadas de revistas y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!